Vamos a hablar un poquitín de Haití. David.cu nos dice Haití no es un estado fallido por tener un régimen comunista. Haití fue salvado por el neoliberalismo, bendecido por las transnacionales, bautizado por los latifundios y consagrado por las deudas. Hoy, esos mismos esperan devorar la carroña. La situación de Haití es dramática y es el reflejo de lo que sería Cuba si toda esta gente se hiciera con el poder en Cuba. Es una situación muy parecida y muy comparable. Ahora están tramando la intervención en Haití. Una más. Una más de las intervenciones cuando han destruido todos los intentos de hacer un ligero cambio en el país. ¿Se acuerdan de Aristide? Y otros. Fue secuestrado, un golpe de Estado, se tenía que destruir aquel intento, bueno, pues de una persona que tenía un apoyo importante dentro de, sobre todo, de la población más pobre de Haití. Un tuit de Jorge Arreaza, desde Venezuela. Si un gobernante o un dirigente internacional se autodenomina de izquierda, pero titubea, se distancia, se altera, o se pone nervioso al abordar públicamente temas de Venezuela y Cuba, no lo duden. Sencillamente no es de izquierda. Probablemente jamás lo ha sido. Ya le entregó su alma al imperialismo. ¿Qué te parece, Lázaro? No, exacto. Exacto. Y más en momentos de definiciones como estos. Claro. Ahora lo fácil es, no, no, es que han cometido errores. Aquello se ha desviado. Sí, no, no, no. Los que... Las personas que no tienen una firmeza política, una firmeza ideológica, una posición firme, que no sea capaz de ver más allá de lo que le transmiten los medios, esto de manipulación y desinformación, que no son parte de ello, sencillamente no puede decir que sea de izquierda. No se puede ser de izquierda, o decir socialista, y apoyar al crimen. O de forma solapada, pues darle la espalda a un pueblo que sufre. O no atacar directamente al que provoca las carencias, al que provoca la opresión. con una política criminal, crea opresión, crea incluso muertes, produce muertes, produce también horror y terror. O sea, es una política que califica también como terrorista. Terrorista. Los medios también de manipulación y desinformación actúan como son medios terroristas. Alimentan el crimen, sostienen el crimen, defienden el crimen, la infamia, violan los derechos humanos flagrantemente. Es decir, todo eso está expresado en la política del imperialismo de los Estados Unidos contra Cuba, como también contra la República Bolivariana de Venezuela. Y no se atreven, no se atreven porque aquí hay un... El objetivo es retomar un dominio hegemónico, en este caso los Estados Unidos, en la región. Y están apelando a todo, con los enormes recursos que tienen, propagandísticos, etcétera, etcétera, políticos, militares, para destruir dos revoluciones. En primer lugar, la cubana, más asentada, y la revolución bolivariana venezolana. Es decir, porque es un... Primero, malos ejemplos, para el resto, así es la política de Estados Unidos. Da igual que participen el 90% del electorado, da igual que haya la cantidad de partidos que hay participando, en el caso de Venezuela, da igual. Pero tiene un gobierno que no es dócil, tiene un gobierno que no se plega a los intereses de Estados Unidos, es un gobierno que va por un camino diferente y lleva al pueblo por un camino diferente, de independencia, de soberanía, de respeto. No, no, eso no interesa. Hay que ahogarlo con sanciones, con bloqueos, etcétera, etcétera, etcétera. El caso de Cuba es el majejo de la primera revolución socialista triunfante en América y eso Estados Unidos, pues, no puede con eso. Y para eso tiene a los que pagan, a toda esta pandilla de miserables, de apátridas, de personas desnaturalizadas, que incluso piden hasta invasión. No se conoce un caso, a no ser, bueno, esta venezolana también, la Corina Machado, pero son los casos, vaya, increíbles a nivel global que pidan una invasión militar de una potencia imperialista como Estados Unidos contra el país que la vio nacer. Eso lo está diciendo todo ya. Lo dice todo. Sí, sí, no hay más que pasearse un poquito por todos los espacios de los youtubers, Luis Santisteban, por supuesto, Otahola y compañía, pidiendo la intervención militar en Cuba. Bueno, contra eso, un escudo absoluto, un escudo no solamente militar, sino un escudo moral, legal, político, contra esa gente. esa gente son el enemigo y además se les va a derrotar. Hay una cosa, quería decir una cosa, José, hay que, queremos dejar claramente algo. Cuando todas estas personas, todos estos individuos, todas estas entusas que hablan de libertad para que Cuba sea libre, no están enterados que Cuba es verdaderamente libre, independiente y soberana desde el primero de enero de 1959, por primera vez en toda la historia, pero esto lo desconocen estos analfabetos y analfabetas. Pero hay que reiterar, reafirmar, cuando se habla de libertad y democracia, democracia burguesa, claro, están pensando, en su mente está el capitalismo. ¿El capitalismo de quién? ¿El de Haití? No, el de Estados Unidos, que no lo queremos tampoco. De modo que libertad y democracia, en el caso de Cuba, significa entregar el país a Estados Unidos. Someter el país a un régimen neocolonial, quizás colonial, por la importancia geostratégica que tiene Cuba. Entonces, la libertad y la democracia, esa, hay que decirle a toda esta gente y al Observatorio Cubano de Derechos Humanos y a todos los observatorios, a todas las plataformas, que no las queremos y el pueblo cubano, patriota, revolucionario, luchará hasta las últimas consecuencias por mantener el camino elegido y mantener el legado de Fidel. Eso, que no tenga ninguna duda. Así que podrán hacer las campañas, las mentiras, mentiras, seguirán mintiendo, seguirán manipulando, siguiendo las órdenes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero no podrán con el pueblo, no podrán con la valentía y el patriotismo del pueblo. Entonces, que sigan, que sigan, seguirán dándose tortazos y seguirán fracasando y seguirán apostando. Ahora dice que la Revolución Cubana que, el 12 de mayo, que ya se acaba. todas esas cosas que van dirigidas sobre todo a la población más joven del país, a la población más joven del país, buscando la desunión, porque si algo importante tiene la Revolución Cubana y uno de los valores que permiten mantener la dignidad y mantener la Cuba como es Cuba, lo que es Cuba, y habría que ver lo que es Cuba sin bloqueo, habría que ver lo que es Cuba sin bloqueo, sin guerra económica, pues bueno, toda esta gente lo que quieren es eso, una anexión, son los neoanexionistas que son peores que los originales y que Cuba pues sea parte de Estados Unidos. Esa es la mentalidad que tienen y eso es imposible, sencillamente imposible. despedimos el programa con una frase que yo creo que viene bien a cosas que hemos comentado. Los capitalistas llaman libertad de prensa a la libertad de compra que tienen los ricos sobre la prensa, a la libertad de servirse de la riqueza para fabricar y falsificar lo que se llama la opinión pública. ¿Quién escribió esto? Vladimir Ilyich Lenin. Lo tomamos de la cuenta X de Silvia Alec Nes. Bueno, pues así despedimos el programa porque hemos hablado mucho de democracia, de libertad, de libertad de prensa que es una absoluta falsedad en boca de quienes tienen el poder. Efectivamente. Seguimos en combate y los convocamos a que estén presentes en el próximo batazo. Aquí estaremos y haremos, tendremos que hacer un programa especial allá por mayo cuando caiga la revolución, según nos dicen. Bueno, también estaremos, por cierto, en mayo que se va a celebrar el encuentro europeo de la emigración cubana patriótica en Madrid. Haremos un especial. Hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.